Música Me levanto muy temprano para trabajar Aún de noche y hace un frío para congelar Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Me levanto muy temprano, voy a trabajar La calapia va muy llena, me van a aplastar Y suelta la cadena que nos vamos a matar Y suelta la cadena, vamos a pedalear Y suelta la cadena que nos vamos a matar Y suelta la cadena, vamos a pedalear Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Me levanto muy temprano y sin desayunar La calapia está muy cara, mejor a rodar Y suelta la cadena que nos vamos a matar Y suelta la cadena, vamos a pedalear Y suelta la cadena que nos vamos a matar Y suelta la cadena, vamos a pedalear Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Y roe, mira cómo va el roe Dale, dale, que vuela, vámonos por todo el muleva Me levanto muy temprano para trabajar No, 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 vaya